Música Hey que pasa people, aquí Muerte17 del canal ManosXRetrogamesX Y bueno comenzamos nueva serie, como podéis ver Monster Go Si, ese juego de Pokémon no oficial, vale, chino Una acción RPG muy interesante que pudimos ver en la prueba de ayer Y me enamoró, o sea, fue jugarle esa, bueno, fue una hora y veinte, madre mía, una prueba de una hora y veinte Pero me enamoré gente, no podía dejar de jugar Y nada, está claro que iba a venir serie, vale, y además os ha gustado el juego Así que comencemos con el vicio Decir que voy a empezar de cero, así que lo siento a los que lo visteis ayer y os parece muy sobresaturado Tal vez ver todo, vale, lo siento, podéis saltar a la segunda parte y así os evitáis eso Pero vamos a comenzar de cero, vale, porque la serie, pues, lo necesito, gente El otro es una prueba, era una prueba, una hora y veinte Y ahora necesito empezar la serie más tranquilito, vale Y además ya sabemos un par de cosillas al menos del juego Y podremos avanzar más rápido A ver, empecé, eh... Además cometí un error, porque al cambiar, al cambiar y mirar los diferentes personajes Se me quitó el equipo Flame, que era el mío Se me reseteó al lifting, vale, al rayo Ah, entonces voy a empezar de nuevo con... Vamos con Ash Ketchum, de Pueblo Paleto Y su Charmander, vale Aunque no me gusta el skin de Cool, pero no creo que vaya a tener el skin Pero la de Iron Man mola mucho Y el Charmander ya vimos que me gustaron los movimientos También no me importaría jugar con Gery, eh La verdad, Gery y su Squirtle No me importaría, la verdad, no me importaría También está guapo Pero bueno, vamos con... Con Ash Y Charmander Voy a pasarle de lo de recomendado Aunque me regalarían doscientas... Doscientos diamantes Kelerin, vale Yo quiero ser del equipo Flame El equipo Fuego Y bueno, ahora me han llamado Cannon Fellman Me encanta Voy a llamarlo de nuevo Muerte 17 Porque he borrado al otro personaje Eh, así que podemos seguir con Muerte 17, imagino, vale Y nada, comencemos Ya Pues si lo he borrado al personaje ¿Cómo que está pillado? Guay Pues nada, le metemos así una X al final de Strange Y ya está, gente Solucionado Problema solucionado Ya me ha pasado que Cuando he hecho alguna prueba así de Pokémon y tal Alguien ya había utilizado mi nombre ¿Vale? Algún cabrón pete por ahí Ya me había pillado el nombre Así que... Bueno, bienvenidos Ahí veremos ese Meow Mira, eh Hay los más buscados Jesse James Y el malvado Meow Y bueno, esto ya sabéis Mundo Pokémon Los Pokémon son felices Con los humanos Como diría Oax Los utilizamos para batallar Ahí tenemos a la enfermera Joy Que quitamos aquí el ratocito Ya estoy de vuelta El profesor Oax Te está esperando Muy bien Hace mucho que no nos vemos Enfermera Joy Estaré ahí enseguida Ey, profesor Oax Iba a elegir a tu nieto Pero... No sé Es que Charmander me puede, gente No puedo ser infiel a Charmander ¿Vale? A ver No te preocupes ¿Qué está ocurriendo? Mira, mira, mira ¡Wow! Empezamos con este tutorial de nuevo Gente Lo podríamos saltar Pero para el que vea la serie de cero Pues lo vemos ¿Vale? Algo está ahí Energía extraña En Pueblo Paleta Podrías Revisarlo por mí Claro Parece una emergencia Iré enseguida Por supuesto Y bueno Menos mal Que nos deja Lucario ¿Vale? Para ayudarnos Porque vamos a tener problemas Muy... Muy hábil Profesor Oax Es un buen compañero Ya ves Pidgeotto te llevará Ten cuidado Vámonos La Pokémon Tour de Pidgeotto Y vamos así de Pidgeotto Me encanta esa posición ahí Atravesando a Pidgeotto Mira, mira, mira Eso se viene, ¿vale? Eso se viene, gente Ahí tenemos Mewtwo oscuro contra Mew ¿Por qué existes? ¿Para destruir? No, ¿por qué existo? ¿Para destruir? ¿No es verdad? ¿Es el famoso Pokémon Mew? Mewtwo, aquí, aquí ¿Qué es lo que es un ser humano? Sí, nunca pensé que algo podría con Mew ¿No? Con esta criatura oscura Este Mewtwo oscuro Le está dando palitita Mewtwo, quédate No puede ser, Mewtwo Está herido Tenemos que pararlo O sea, no ha podido Mew Y vamos nosotros Esto es un Mewtwo Ahí viene Vámonos Esta vez ya lo tengo Uy, se me ha apagado el manto Ya lo tengo configurado Aunque tendré que configurar un par de botones Luego con el compañero y tal Pero tengo que ver donde me sale ¿Vale? Sí, ya lo tenemos Configurado Para poder jugar bien Con el emulador Pues bueno, vamos al puntito de extracción Y que empiece lo bueno, gente Atacar Mirad Esto va a ser el juego, ¿vale? Uy, tenemos ahí nuestro Asquals O lo que sea Sí Vámonos Let's go No necesitamos ni a Lucario, gente Charmande se encarga, ¿eh? Charmande está OP Joder Míralo, míralo Hola Mewtwo, oscuro Nos volvemos a ver Parece que me tendré que encargar de esto personalmente Lo bueno es que esta vez Tengo los botones ya preparados, ¿vale? A ver He podido esquivarlo Sí Uh, he salido justito Vamos a acercarnos Hola, Pikachu ¿Por qué vas tan lento? Corre más Dale, dale Dale, caña Mirad cómo nos curamos, ¿eh? Los hacks, gente Por si alguno va lento, ¿vale? ¡Wow! ¡Ataca! Mirad lo esquivando de más, ¿sabes? ¡Wow! Dale ¡Gigi! ¡Oh! ¡Qué poderoso Lucario! A ver, pero si Charmande ha hecho todo Bueno, realmente con los daños y tal Seguramente Lucario estaba haciendo ahí Mucho daño No me he fijado Le ha hecho un one shot, ya veis Ni unos Se escapa, ¿vale? Y como lo persigue, pues ahí Estamos salvados Gracias, Mew Por ser cebo Y ya está Victoria Nivel 2 alcanzado Nos desbloquean la máquina esta La recreativa, ¿vale? A ver aquí Vuelta al pueblo Cerneas Una montura exclusiva Para VIP 18 He visto al legendario Mew Ha sido herido por una criatura oscura Lucario también ha sido bastante follado Pobrecito ¿Eh? ¿Mew dices? ¿Cómo es posible? ¿Hay una criatura ahí más fuerte o que puede resistir contra Mew? Increíble Las cosas están más complicadas de lo que parecía Espero que tu aventura nos dé respuestas Y muchas gracias por tu ayuda La enfermera Joy ¿Te dará algo? Ah, el regalo Vale Mira ese Tiene un Jengar Un Guitel 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 Jengar Eh, vale A ver si Mi regalo es la maquinita Gracias Gratis Le doy Imagino que en el tutorial Los premios serán los mismos Ahora lo averiguaremos Si, me salió cuando eso Una zarpita de estas Y bueno Los que no visteis la prueba Para que veáis Hay objetos ¿Vale? Si tenemos un equipamiento Y tendremos que ir consiguiendo Mejores objetos También los podemos mejorar Así que esto va a ser bastante interesante ¿Vale? Porque no solo va de Pokémon Sino que como veis Tenemos un inventario Ahí subimos la vida y el daño De nuestro Pokémon principal ¿Vale? Que es Charmander ¿Vale? Ok Y bueno El tutorial nos mandan directos Para allá que vamos Gente Para allá que vamos Luego hago lo de los eventos A ver si puedo pillar alguna cosita También una cosita Eh Me viene bien hacer la serie para el canal Como serie Porque Hay límites de estamina Recordáis ¿No? Aquí ahora Al darle la misión ¿Vale? ¿Veis? Cuesta 6 de estamina Y tenemos 121 Y se va regenerando Cada 5 minutos Creo que era uno de estamina ¿Vale? Así que me viene bien eso De dejar que se rellene Y al día siguiente Darla a tope ¿Vale? Entonces a ver Aquí vamos genial Vamos a por los premios Nos toca ir a por Goldtack ¿Era no? Goldtack Lo dicho Espero que En esta media horita ¿Vale? Más o menos Llegar a Brock Y pasar la primera medalla ¿Vale? Lo que hicimos En una hora y veinte En el video anterior Vamos a ir a la prueba Ahí tenemos al equipo Team Rocket Para proteger el mundo De la devastación Para unir a toda la gente En una nación Para anunciar La verdad y el amor Y es si James Y el líder El Team Rocket Despega la velocidad De la luz Rendiros ahora Prepararos para luchar Es el emo Miau Hola ¿Qué tal? Luego peleamos con Miau Es el líder ¿Vale? Vamos Jesse James Pues que comience Ahora sí Ya tenemos todo desbloqueado Madre mía Willy Ok Vamos No puede correr más esta cosa Hay cosas que todavía no sabemos Porque no pude averiguar En la prueba ¿Vale? Por ejemplo Si los tipos Sirven de algo Ah mira Pone acelerar O sea Te aceleran Para que vayas a la siguiente fase Genial Me encanta Ya tenemos el mordisco Vale El colmillo y Neo Esto es lo que sea Mira 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 eso Pero mira el rango que tiene Madre mía Wow Let's go Ya sabéis que me gustó mucho El buffo ese De que te cura Y hace una onda De fuego alrededor tuyo Eso me encanta Y el escudo también Vamos Goldack Este es el elite ¿Vale? El jefe Fua Toma Yo tengo más rango El rango cuenca Ahí estamos Ay Uy Casi me meto sin querer de nuevo Pensaba que iba a hacer el movimiento más rápido Has estado lento ¿Eh Goldack? Mira mira por detrás Finiquitado Victory La verdad es que como comentasteis Se ve fácil ¿Vale? Pero esto es Los juegos chinos suelen ser así Muy fácil Te hacen parecer que eres OP al principio Y luego se va complicando la cosa Para que Gastes ¿Vale? Suele ser así Veremos como funciona este Y bueno Ahí me han desbloqueado Las misiones ¿No? Mira Madre mía Ese lucario ¿Qué movimientos tenía? Rocket Key Madre mía Patada cometa o algo Muerte 17 Eso Hola Vale Pues eso Que nos hemos encontrado con Yes y Yes Hay problemas Los chorizos de Pokémon Y bueno Dice que Le decimos Pues que Avisaremos a la policía Si Vemos algo raro Oh ProWes O Pokémon ¿Qué es eso? ¿Enchance ProWes? ¿Será ProWes? ¿Será que está mal escrito? ¿No? ¿Enchance ProWes? Y bueno Hola Profesor A Que está trabajando en él Ah O sea Que no fue el que lo tenía Sino que Hace falta dos horas ¿No? Para Para conseguirlo No estuve seguro cuando lo vi ¿Vale? Porque mirad lo que nos sube Y por eso pone Que no está obtenido ¿No? O sea Imagino que cuando pasen las dos horas Podré reclamarlo Y es ese Madre mía Un anillo ese Vale, vale La misión completada Tenemos misiones ¿Vale? Las Bunti Que deben ser misiones diarias Y mira Madre mía Madre mía Al dinerito 20.000 de oro Y los cubos metálicos Que ya vimos que son Para mejorar el equipo ¿Ok? No No Stop Stop No puedo pararlo Gente Fuck you Mira se lleva En un pillote Ya montado Vamos rapidillo Iremos viendo las cosas Según nos las vayan desbloqueando Pero Vamos a intentar Al menos esta primera parte Hacerlo rapidito ¿Vale? Luego ya tendremos que ir descubriendo Más cosas nuevas Mira ahí ya nos dice Que podemos romper Estos cofrecitos Para farmear Vámonos El Charmander Todo poderoso Aquí había dinero ¿Verdad? Ahí estamos Dinerito rico Para mi Mira que guapo Es que el juego Es genial Gente No lo O sea No podemos decir lo contrario Nintendo Ponte las pilas Por favor Y danos juegos así Y vamos Me compro la Switch Del tirón ¿Vale? Joder Bueno Si fuera tan fácil Como decirlo Pero lo intentaría ¿Vale? A ver Vámonos Oye porque a veces No puedo hacer El El Dash ¿Vale? O sea Tiene tres cargas En teoría Y a veces le doy Madre mía Que este es Elite Ahí estamos Con ese culpillazo Estas fasecitas Son facilonas Mira el regalito O sea Bueno Yo he conseguido A ver si me dejan equiparla ¿Vale? La diadema Esa Toda cool Toda bonita Mira, mira, mira Oh El Team Rocket Se está acercando A la base de cristal Ahora tenemos que defenderla Jaja Es demasiado tarde Para llamar a la ayuda Pero si estoy aquí ¿Nos has llamado Los ladrones de Pokémon? Somos el equipo Team Rocket Hora de enseñar Nuestro Potter Más adelante Irán consiguiendo Los Pokémon De Guay Tengo dudas ¿Vale? Vamos a Encarganos Macbis Stop Stop No ataquéis mi base Ya os digo Si más adelante Se hace el juego Más complicado Más difícil Estará bastante guapo Esto así de Defender Y tal Es tremendo ¿Vale? Hola Vámonos Oye, mira, mira, mira No quería hacer eso Ahí estamos Madre mía El AOE Hola La otra vez creo que salieron menos ¿Qué pasa? ¿Por qué están saliendo tantos? La otra vez La otra vez solo fueron como dos rondas Si recuerdo bien Hola Hola ¿Qué tal la vida? Madre mía Madre mía Madre mía En la web Espera que Por atrás se ha subido Mira ese más bien Hola ¿Qué tal? ¿Qué tal estás? Oh Como aguanta Esquivamos ese arañazo Y lo finiquitamos Cristal defendido Ha recibido daño Esta vez ha recibido más Ahí tenemos Desbloqueado a nivel 4 El sistema de skills Que es para mejorar nuestros skills Subirlos de nivel Y aquí todo Todo va de gastar moneditas Gente Gastar oro En subirse equipo En subirse los skills En comprar pokéballs No de todo Hay monstruos misteriosos Más adelante Una criatura oscura Yo me encargaré Pero ¿De qué vas? ¿De qué vas? Muerte Nosotros no podemos Vale Hemos desbloqueado Un nuevo skill Si, si, si Si, si, si El nuevo skill Gente El skill ¿Vale? El skill Lo malo es que Bueno, a ver Cuesta 200 Pero nos obligan A subir este ¿Vale? Este, este ¡Ah! El escudo mía Es que te resta Te resta la vida ¿Vale? Con el poder Un dragón Hace daño Hace un Un área de fuego De rango O sea, de daño Y un escudo Que luego también daña Cuando se acerca A los enemigos La leche ¿Vale? Yo este Me elijo esto Y le doy a tope ¿Eh? Vamos allá A nivel 4 Y lo demás Pues de momento Lo subimos también Porque ya vimos Que así Hacemos muchísimo daño Y super OP ¿Vale? Luego ya veremos Cómo llevamos las cosas Y habrá que farmear Dinerito ¿Vale? De momento nos dan Todo lo necesario ¿Esto qué dice que tengo? Tengo una gratis Vamos allá Let's go A ver si tenemos suerte ¡Wow! Bueno, esto me tocó Pero no sé si en el mismo orden Pero ¡Wow! Bien Ok Ahora podemos ir a nuestro Aquí Equipo Bueno, puedo hacer un fast equip Un equip a todo lo mejor que tenga Imagino Ahí estamos Y bueno, lo he dicho ¿Veis? Aquí podemos mejorar Luego nos lo explican y tal Así que No sé si Hacerlo Y además no voy a mejorar Equipo C ¿Vale? Porque luego te dan fácil Equipo mejor Así que no voy a gastar dinero Ahí gasté No dinero Gasté los cubos Pero fue tontamente ¿Vale? ¿Qué más podemos hacer? De momento ¿Podemos capturar Pokémon? No, lo tenemos bloqueado Vale No hay misión No me sale como en rojo Muy bien Ahora que soy libre Vamos a hacer Pues esto Los eventos diarios Ahí estamos ¡Wow! Que era 50.000 No me fijé Que era tanta pasta Madre mía ¡Wow! Pues mira La segunda semana 200.000 400.000 Ok Vamos a tener que entrar a diario Gente ¿Vale? Es importante Y a ver El evento este de carnaval Que hay ahora Lo vamos a reclamar Ahí estamos Gracias Y ya mañana Pues reclamo ¿Una armadura ese? 2.000 de daño O sea 2.000 de vida Y 120 Espera, espera Actívate stat Hola Más 8.000 de vida Y más 12.000 de vida Cuando llegan A niveles Y sigue Pero ¡What up! ¡Wow! Con el evento Gente Y esperar Mira Ese más ¿Vale? 500 de daño Ok Hay que conseguirlas Gente Hay que conseguirlas Hay que hacer lo que sea Y bueno Seguimos Le damos aquí a Heart Que llevamos ¡Wow! 19 minutitos ya Pero bien Voy a ir a por Brock Quiero conseguir esa primera medalla Y ya me daré Y ya me daré Por satisfecho ¿Vale? Aquí ya pillaremos Nuestra primera Pokeball Ok Ya veo ¡Wow! Bueno ya veis Vamos mucho más rápido Lógicamente ¿Vale? Ahí íbamos mirando Todo A ojillo ¿Vale? A ver Que hacía ¿Qué tal? Mira, mira, mira ¡Wow! Dios Es que me encanta Me encanta Mira Es que es brutal ¿Vale? Además Como de momento Todos los espams Son así pequeñitos ¿Vale? Todos te salen Juntitos Es como Ey, sí Mira ¡Wow! ¡Wow! A ver Te quedas cerca de ellos Y los revientas Es Rico, rico ¡Wow! ¡Ese Reinhard! Me gustaría También ver Que tiene Bulbasur Y Skulter Pero esperemos Que podamos Conseguirlos ¿Vale? Mira Va a saltar ahí O algo ¿No? ¡Hola! ¿Qué te ha pasado? Te has quedado Bugueado ahí Madre mía Es que mira Madre mía Qué revento Le hemos dado Gracias Tres estrellitas Bueno Vamos consiguiendo Tres estrellitas Creo que así Era como más fácil Que te den Recompensas Me parece ¿Vale? Madre mía Miuto oscuro Tiene que ser Seguramente Rotísimo Mira Tengo alguien a mi lado Parece que Reinhard Había empezado Todos estos problemas Gracias por Echarnos un cable Mi sueño Es ser El maestro Pokémon Es lo mínimo Que podía hacer Has hecho mucho Por pueblo Paleta Como Como recompensa Te voy a dar Acceso al Jardín Pokémon Que es donde Capturamos Pokémon ¿Vale? La verdad Es una forma Curiosa No tenemos que ir Rutas Por rutas Ni nada Si no Parece que de momento Le damos A la zona A la zona Esta Al jardín Y a capturar A ver si Mira Mira Quiero un Dragonite ¿Vale? ¿Capturaremos un Pichu? Será Modo tutorial Y todos capturamos Pichus Como primer Pokémon Lo averiguaremos En unos momentos Confirmado Es Pichu Bienvenido Al equipo Pichu Hizo buen trabajo No nos vamos a quejar Pokémon Eh sí Vente al equipo Como veis A nivel 20 Seguramente Podremos llevar Dos compañeros O quizá Solo nos ayude uno Pero podamos cambiar Para Para utilizar Uno u otro En combate ¿Vale? A ver ¿Qué teníamos que hacer ahora? Subirlo ¿No? Mejorarlo Con estas Los caramelos Que nos van dando De experiencia Y directamente Lo subimos A nivel máximo GG ¿Vale? Vale Luego había Que evolucionarlo Subirlo Ok Vamos a reclamar Mira Pikachu y Pokémon No Ya dije Pikachu y Pokémon No puede estar feliz Reclamamos Por Esto deben ser logros ¿No? O algo Porque dice Por subir a un Pokémon A nivel 5 Vale Nada Que hacer aquí Gracias Ya lo tenemos Lo siguiente Es evolucionar A nivel 6 Tenemos que subir Nuestro personaje A nivel 6 Estoy al 5 Bueno No tengo nada más Por acá No me han dado nada Cierto ¿Me han dado algo? ¿Algo nuevo? Ah No 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 Torrepe Gente Que luego podemos Ya sabéis Reciclarlo Ya nos lo enseñarán Podemos reciclarlo Para Para conseguir cubos ¿Vale? Cubos metálicos Estos de mejora Vale Aquí conseguimos Las piedras Para evolucionar A Pichu Es verdad Pues entonces Todo Tutorial Es parte Del aprendizaje Vamos allá Easy de momento Vale Aquí tengo Tengo que fijarme Ya en la ayuda De Pichu Para poder Cambiar Y utilizarlo ¿Vale? A ver si lo podemos Ver Ufff Cangascans A mí Toma, toma Madre mía Madre mía Los cofres Este tan poderoso Choc, choc, choc Aunque no es jefe Vamos ahí Mira Es que Madre mía Guau Pichu Hola Pichu ¿Qué tal? Bueno Vamos a esperar al jefe ¿No? Debería haber un jefetillo De zona Si recuerdo bien ¿No? No, pues no me ha dado tiempo A poner a Pichu Bueno Ya estamos Ya hemos desbloqueado El sistema de evolución Me alegro Entonces Para evolucionar A Charmander Solo lo miré No lo miré ¿Verdad? Necesitaré Algún tipo de piedra También o algo Tipo como Pokémon Go ¿No? Que todos necesitan Los caramelos Vale, vale Ok, ok Nos siguen obligando A hacer cosas Aquí estamos Esto es lo que cuesta Ir subiéndolo Pues vamos Uno Guau Ya está GG Madre mía Y al tier 3 No lo sé Ah, mira Advance VIP Más uno Tier más uno Mierda No sé si darle Lo podremos Voy a darle A ver si sube a tier 2 ¿Vale? Tier 2 Vale Entonces A tier 3 Ya Vi un tier Más 3 Entonces Este no evoluciona Al tier 3 ¿O será que estoy al tier 1 Pero para avanzar Al siguiente tier Tengo que mejorar todas? Claro Ahí necesitaríamos Bastante más Sería estúpido Evolucionarlo a Raichu Ya en el Nada más conseguirlo ¿No? Bueno Ya tenemos a un potentoso Nos va a gastar 35.000 Y ha gastado más De lo que debería haber gastado Seguramente Que le den Ya está ahí bien Aquí también podemos Mejorar su equipo ¿Vale? La verdad que no es caro ¿Eh? Así que Podemos subirle El equipo que tiene De compañero ¿Vale? ¿Qué hago? Lo subo Bueno En verdad Costaba solo 300 Venga Bueno Luego ya pide Más requisitos Pero de momento Vamos a subirlo Al nivel 5 Porque es nuestro Fiel compañero Ya que es un Clase S Como veis ahí Así que es un Pokémon raro Ya está Sí Mira Necesitaremos Hueso roto Team Rocket Wanted Ah mira Te dice dónde Lo puedes conseguir No hemos llegado todavía Wow Qué bueno eso Dios Sí Para memoria pez Como la mía No tener que estar Recordando todo Gracias Juego Y aquí veíamos Sus stats Genial Y a ver Qué más Podemos hacer Nada más Por aquí ¿No? Ok Gracias No Voy a gastar Misión Please Hemos conseguido aquí Bounties Ahí Por derrotar a Rhythor Y por subir Equipación A nivel 5 Ahí Estamos recuperando Orito A ver ¿Qué le pasa a mi Main Pokémon? ¿Qué te pasa? Ah bueno Claro que podemos Subir skills Hemos subido Wow Hemos subido dos niveles Madre mía Esto va rápido Gente Esto va Fast and Furious Espera ¿Qué más? ¿Qué pasaba por aquí? A ver Que no me deja Ah Esto era para Cambiarle la naturaleza ¿No? Que teníamos aquí Diferentes naturalezas Y con lo que hacen Bueno Le damos Habrá que darle Gente Es gratis A ver Que conseguimos Estás de broma Más 5% De dog O sea De evasión Pero me has reducido El 13% El daño Del mind pet ¿No? Será este El mind pet El Mascota principal Estás de Puñetera broma Bueno 24 horas Conseguiremos Otro gratis Mañana Volveremos a intentar Porque paso De tener Más evasión Para que me bajen El daño A ver De nuevo Mejora Ah Mejora Mi esquina Nivel 5 Ok Ok Vale Gracias Pues seguimos Consiguiendo cosas Madre mía Madre mía Madre mía Los juegos chinos Los 300.000 clics ¿Qué hay que hacer gente? Para aquí Para allá Venga A la máquina Vamos Dale Free Es gratis Gente Free Free No podemos decir Que no Y Conseguimos Un collar Vale Pues Como no lo tengo ¿No? Collar Lo equipamos Equip Equip 21 de power 183 de vida Y bueno El CP Vale Esto es Nuestro Poder de combate Ok Easy Esto es link Aún no sé Lo que es Vale Le doy Link A ver Tengo que subir A nivel 10 Para Enlazarlos O algo Ah Y me dará Un bonus ¿No? Es como para Vale 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 Creo ¿Vale? O sea Si tienes equipo A X nivel Puedes Enlazarlo Y tal Bueno Vamos a subir A nivel 7 Para lo de Reciclar Ya llevamos La media horita De vídeo Pero bueno Ya nada Estamos a puntito De ir a por El gimnasio ¿Vale? ¿Qué pasa? Ah No le podía dar Ahí vamos a conseguir Un cinturón Pero Ya tengo un cinturón ¿No? Es el verde El que nos han dado En la máquina Ah Ya Ya vamos a por Brock Venga Brock De Pueblo Paleta Vengo A combatir Contra ti Vengo por mi medalla Bueno Dice que esto Es un combate oficial Para el torneo Bla 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 Pero bueno Acepto tu Tu reto Tu reto Vamos a conseguir Esa medalla Exacto No va a tener piedad Gente La otra vez Se me bugue Mira mira Se buguea Gente Se buguea La otra vez Igual Se quedó pillado Aquí Y no ataca Pero luego te ataca Falle la misión Y me ataco Voy a intentar darle Todo rápido que pueda Vale Vamos a darle con todo el power A ver Si lo podemos matar Pero sin la ayuda de Pichu Esto es muy random Yo creo que es un bug O algo Vale Vamos Que podemos Que podemos Que podemos Wow 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 Dale Dale Wow Wow Pedazo de coño Ok Eso si un poco Fade Habrá que reportarlo Como Bujete Madre mía Ese Jengar Que no se mueve Gracias Gracias Brock Por regalarme la medalla Eres muy majo I love you Ok Es que es muy random Gente Madre mía Y esto que es noticia Y luego Edite Eso ya lo vemos En el siguiente vídeo Porque hasta aquí Vimos en la prueba Y ya veis que Lo que hicimos en una hora y veinte Lo hemos hecho en media horita Cumplido 31 minutos Y nada A ver En serio No he llegado a nivel 7 Como no he podido llegar a nivel 7 Si en el vídeo anterior Llegué a nivel 7 Me han timado Gente Me han timado A ver Ya tenemos una captura gratis A ver A ver A ver ¿Tenemos Pokeballs? No, no tenemos Pokeballs Ni captura gratis Ah Vale Dentro de 6 horas Muy bien Muy bonito Tú Has tenido suerte ¿Qué te ha salido? Mister WRX Xlammers ¿Qué te ha salido? Madre mía Ok Mira Queen B sigue siendo A ver ¿Se puede hacer algo? ¿Se puede interactuar? No Queen B sigue siendo El mejor entrenador De este servidor O entrenadora Enhorabuena Así me gusta Y a ver Una cosita que vi Después de grabar Es que aquí teníamos Estas opciones ¿Vale? Y tenemos Las opciones del juego ¿Vale? Están ahí Están un poquito Como escondidas Y aquí podéis Poner la definición Por si tenéis lag O lo que sea Lo podéis bajar Abajo ¿Vale? Medio o alto Y lo que Lo que hace es que salga Menos gente en pantalla ¿Vale? Así hay menos lag Menos personajes moviéndose Menos Pokémon Os ahorrará Poder ¿Vale? Para vuestro móvil Depende de qué móvil tengáis Si tenéis un último modelo Como Dios manda En un móvil de 80 euros Como yo Pues no tendréis problemas Y esto es mi resumen Gracias Ok Mira, mira La estamina La estamina Que se resetea Cuando llega a 4 Me encanta Y 5 minutos Por punto de estamina ¿Vale? Ok Bueno Podemos hacer algo más aquí Antes de irme ¿Esto qué era? Glitter Rush Para gastar ¿Verdad? Muy bonito Para gastar Paquete de novato Para gastar Recarga Para gastar Eh Aquí me marco Pero ya lo tengo Y mañana cogeré Segundo Y esto es para gastar Eh Tenemos el pack Que es Oh Oh Esto no es para gastar Oh Gratis Uh Vale Mira Nuevo servidor Paquetes de nuevo servidor Mira Un cofre Vámonos Climb For me Diamantes gratis Gracias Nuevo servidor Yes Yes Será por el evento Yes Uhuh Eh 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 Ah Ahora tengo paquetes Por online Mantente online Para conseguir premios 15 minutos Y me regalan 20.000 Gracias Me alegro Y por jugar Media horita Gente Oye Pues ayer Podría haber conseguido Este de una hora Vale Me lo llevo Madre mía 30 minutitos Ok Hostia gente Y esto será A ver A ver A ver Esperar Que me entere bien Vale Mantente online Pero no pone a diario Vale Mantente online Para conseguir premios Wow Y si me Si dejo aquí el juego Dos horas Puedo conseguir esto ¿Qué es esto? Cápsula mística Usa para refinar Los ataques especiales De tu Pokémon Conseguible en la tienda Enhorabuena Congras Fritz Rank Por evolucionar Pichu a Pikachu Yo he salido por ahí Me ha salido el mensaje Por evolucionarlo No me he fijado Es que no veo Los globals Aquí Vale Otro que ha evolucionado Es Quirte A Tier 2 Ahora compruebo eso Antes de irme Vale Dios Pues yo creo que lo voy a dejar online Y me llevo esto Macho Si mañana Me vuelve a salir Pues Dejaré el emulador Dos horas enchufado ¿Qué quieres que os diga? Y esto es por los logins Eh Entra cada día Hola Pero si ya he recibido Premio Por entrar Y aquí tenemos más premios Ok Login 1 Login 2 Wow Y un montón de cubos ¿Y esto qué es? Pokémon Cristal Eh Obtenible por Como por reciclar Pokémon Entiendo Usado para cambiar Para intercambiar por Pokémon Y materiales raros En la tienda Pokémon Ok Me lo llevo Sea lo que sea Gracias Y mira mira Pues eso A diario Podremos entrar Siete días O sea Semanal ¿No? Y vamos aumentando Wow Ok Bien que voy a jugar todos los días ¿Y esto qué es? Para código Ah no No tengo códigos Gracias No pasa nada Oh oh Bueno gente Mira que tenemos cosas gratis Madre mía Que tengo que cortar el vídeo Juego Déjame Wow Vámonos Pantalones verdes Gracias Gracias Eso sí que los podremos Bueno le doy fase aquí Además no tenía Mejor Madre mía Podemos subir el equipo Eh Pero no sé si gastar con clase B Creo que va Va a calmar las tetas Los Pokémon son muy fáciles De momento Y voy a esperar a que me salgan Mira Un cofre azul Ya se me ha olvidado Vamos a ver que sale Abre para conseguir Tienen almas de Pichu Equipo de clase B Y un paquete de nivel 10 Ok Ah Mira un amuleto verde Y almas de Pichu ¿Y para qué quiero almas de Pichu? Ya no tengo Pichu Mira mira Ahí Y esto cuánto da Wow 40 y 400 Vámonos Y encima no tenía Ya sabéis Seguid mis pasos gente Explorad las cosas Que tratan muchas cositas Vale Y esto es Vale Entonces esto debe ser Conforme vayamos subiendo Podremos seguir abriéndolos ¿No? No me dejará ¿No? Porque pone nivel 10 Mira 100 Tarjeta de 100 de oro Y un paquete de nivel A ver Ahí estamos Necesitamos subir a nivel 10 Nosotros Ok Aún tenemos que descubrir Que es esto de piedras Runas y tal Vale Fast fuse Fast fuse Autovender Madre mía Caerá una patada seguramente Pues Ok ¿Y qué más teníamos? Captura Vamos Primera captura Ah sí Que tengo una Pokeball ¿Y por qué antes no tenía? Ah Me la han debido de regalar En alguna de las cosas Quizá en el paquete No me he fijado Una Superball y capturamos a Oh Hold on Oh What the fuck Wow Ok Bueno si aquí los tipos dan igual No Aún no lo sabemos Da igual que tenga dos Pokémon Tipos fuego Gente A ver a ver A ver a ver Pokémon Please Clase A Ah fuck Espera Clase A es peor que Clase S ¿No? ¿Dónde ¿Dónde veíamos eso? ¿Dónde lo veía? ¿Dónde lo veía? ¿Dónde lo veía? ¿No No puede ser un Caterpill más fuerte que un Hold on? Me he liado joder Claro que puede ser un Paterpill poderoso Tiene ataque final ¿Vale? Sin embargo Hold on no tiene ataque final ¿Qué hace? ¿Esto es un ruido? Pues si suena Suena click Mira que guapo Aún no sé gente Aún no sé qué pasa con esto Es excelente ¿Vale? O sea Tiene que ser La rareza ¿Vale? Mira ese es raro Y luego está el S más Tenemos los R Holy Moly Los Ancentrales Y los Ah los Mine Mine Pokémon Eh pues luego tenemos que poder conseguir Claro más Mines ¿Por qué se lo habla Ziken? Bueno imagino que estarán metiendo las cosas poco a poco ¿Vale? Ok Hemos recolectado 4 de 134 Ah 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 Purgatorio Oh eso suena muy bien gente Vale dispara llamas En un área En forma de arco Eh Y activa Un Efecto así que quema ¿No? Es que hace 200 de daño Nivel 1 Me gusta Pero Pikachu A ver Y todo eso es mandado de Pichu Madre mía Será para futuros Pichus ¿No? Porque no me sirve Ya no me sirve eso de Las Las armas de Pichu He evolucionado demasiado rápido ¿Qué he hecho con mi vida? Talento Eh Eh What Encima lo podemos subir Talento Para más rareza aquí Para Madre mía Me pierdo gente Más uno Lo podemos subir Ok Ok Y este Eh Pues lo mismo no imagino Vámonos Eh No no Mira Ah Este incrementa La posibilidad de O sea La evasión Hasta un 27% de evasión Y también aquí sube 11.000 de daño Y 4.000 Bueno Va subiendo Espera 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 What Es Es un buffo Para los dos A lo mejor Tío Los 25.000 de daño Y encima 32% de bosteo de daño Vale Pikachu Da igual Ya vemos que Pikachu Hay que dejarlo Lo siento Hold on Lo siento Yo querría Pero no me dejan De momento Vale De momento De momento Joder Joder Otra gratis Vamos allá Gente 42 minutos Ay Dios mío Eh Tengo de eso Esto es Oh mira Lo que me faltaba Gracias al juego Esto es para jugarlo directo Y meterle horas Aquí Madre mía Gente Nada Venga ya Me despido Vale Ya No hagas más clics Quieto Stop Stop A ver Eso ha sido todo En esta primera parte De Monster Go Vale El juego de Pokémon Ya veis Eh Dudas así Existenciales Vale No creo que Nadie comentó Que esto estuviera jugando Ni nada Así que Pero si alguno ha jugado más Y ha viciado Y ya me puede decir Eh Como veis Hemos empezado Con historia de canto Vale Hemos conocido al profesor Oag Hemos enfrentado Hemos conocido al Team Rocket Hemos enfrentado a Brock Vale En el primer gimnasio Hemos conseguido la primera medalla Entonces Imagino que de momento Estamos en Pueblo Paleta Vale No se parece Pero estamos en Pueblo Paleta Eh Iremos avanzando ¿No? Ahora iremos No sé Avanzaremos al Bosque Verde O a Ciudad Verde ¿Cómo ¿Cómo vamos a ir? Gente No Pueblo Verde está antes Antes de Brock Pues no sé cómo iremos Igual no cambiamos de ciudad Realmente No lo sé Que alguien Si me queréis contar un poco Eh Habrá más Habrá más generaciones O sea Iremos a otras regiones Habrá más medallas aún Esto es muy largo Estaría guay Pues nada Ahí os dejo gente Con todas las dudas existenciales también Nos vemos en la próxima parte Continuamos con Ya novedades ¿Vale? Ya serán cosas nuevas Y a ver qué más Nos depara el jueguecito ¿No? Pues nada gente Nos vemos mañana Con más vicio Ya sabes Si te ha gustado el vídeo Y quieres que la serie prosiga Deja tu like ¿Vale? Comenta tus cositas Y nos vemos en la próxima parte Buen día Y ya novedades